Se llevó a cabo la celebración del Día de las Madres en la Delegación de Bellavista, contando con un gran ambiente y la participación de todas las mamás. Se vivió entre música, bailables, juegos, regalos, pero sobre todo la alegría de disfrutar de ser madre, el poder de tener la oportunidad de celebrar en ese Día. Día de las Madres Día de las Madres 119, número 119, 119 por ahí, acá está. 283, 283, 283, 283, ¿fueron dones o qué? Ya salió. Ah, no, perdón, número 27. Ah, no. Ah, no, perdón, número 283, 294, ¿fueron dones? Ah, no, perdón, número 274, ¿fueron dones o qué? Ah, no, perdón, número 274. Gracias por ver el video.